Hola, bienvenidas a este nuevo video de mi canal de tejido Hoy te voy a enseñar a hacer este gorrito que es para un bebé de entre 0 y 3 meses Si es chiquitico, pero te voy a enseñar a hacer los cálculos para que lo puedas tejer en cualquier tamaño Es un gorrito muy sencillo y al final lo vamos a decorar con estas florecitas bordadas Que las puedes tejer en el mismo color del gorro o lo puedes hacer con diferentes colores A mi me gustó así que quede todo en el mismo color Así que bueno, comencemos Bueno, entonces vamos a hacer los cálculos para que puedas adaptar este gorrito a cualquier tamaño Entonces lo primero que tienes que hacer es una muestra en punto jersey Si no sabes hacer una muestra, entonces te voy a dejar acá un video arriba Donde te enseño cómo se hace una muestra y cómo cuentas cuántos puntos hay en 10 centímetros Y cuántas vueltas hay en 10 centímetros Entonces, mi muestra tiene 20 puntos en 10 centímetros Y 26 vueltas en 10 centímetros La muestra es simplemente tejer un cuadrado que mida un poquito más de 10 por 10 Para poder medir cuántos puntos hay en 10 centímetros y cuántas vueltas hay en 10 centímetros Entonces lo que vamos a hacer es saber cuántos puntos vamos a montar El gorrito está tejido en agujas circulares, por lo que no tiene ninguna costura Así que para este tamaño que es para un bebé De entre 0 y 3 meses más o menos Vamos a hacer una circunferencia de 35 centímetros ¿Qué pasa? Que a la medida que tú te saques de la coronilla de tu cabeza Que te dejo acá la foto de cómo te tienes que medir Por si no lo vas a hacer para un bebé Lo vas a hacer para un adulto o lo que sea Entonces tienes que medirte la cabeza así Y sacarle entre 5 y 10 centímetros a esa medida Para que te quede ajustadito el gorro Porque sabemos que queda elástico Entonces para que no quede suelto el gorrito Se hace esto, se le saca entre 5 y 10 centímetros Para que nos quede bien ajustadito Entonces hacemos una regla de 3 110 centímetros Yo tengo 20 puntos Entonces en 35 centímetros ¿Cuántos puntos tengo? Multiplico así y divido así Entonces sería 35 por 20 Y todo divido 10 Y a mí me da esto 70 puntos Este número tiene que ser un número par Entonces este número tiene que ser par Porque al ser el punto elástico Para que nos quede bien en circular Tenemos que tener un número de puntos pares Entonces si te da otro número de puntos Lo redondeas a un número par Entonces ¿Cómo lo vamos a tejer? Vamos a hacer un montaje de puntos normal Vamos a tejer en elástico 6 centímetros 6 centímetros y lo vamos a hacer doble Entonces en realidad acá vamos a tener 3 centímetros en total 3 centímetros Porque vamos a hacerlo doble Si ven como queda Queda como gruesito Entonces yo tejo 6 centímetros Luego lo doblo y luego sigo tejiendo Entonces vamos a hacer El largo total del gorro es de 12 centímetros Menos estos 3 centímetros Y menos estos 2 centímetros del final Que van a ser 2 centímetros Donde vamos a empezar a hacer las disminuciones Para cerrar el gorrito Entonces lo que vamos a tejer recto En punto jersey va a ser 7 centímetros Sin aumentar, sin disminuir En circular tejemos 7 centímetros Luego tenemos los 2 centímetros Que van a ser 6 vueltas de disminuciones Más o menos van a ser 2 centímetros Pero son 6 vueltas de disminuciones Así que a tu largo total Le vas a restar esto Para saber cuánto vas a tejer en jersey Ahora el largo total ¿Qué vas a hacer tú? Si lo vas a hacer en otro tamaño Bueno, te lo puedes ir midiendo Y una vez como que te cubra toda la cabeza Ahí empiezas a hacer las disminuciones Porque las disminuciones No le dan mucha altura Porque como empiezas a darle esta forma curva No te va a dar como altura Entonces una vez tú cubras toda tu cabeza Con tu gorro Ahí empiezas a disminuir O puedes guiarte por otro gorro que tengas Y lo mides Hasta que Como la parte que veas más recta Antes de que empiece a formar Como esta parte de acá redondita Así como la coronilla Así que bueno Esto es lo que vamos a hacer Vamos a tejer Vamos a hablar en centímetros Porque por ahí no lo vas a hacer Con mi mismo hilado Así que yo te guío y te digo Como lo haces para que si vas a usar otro hilado Otras agujas Otro tamaño Así lo sabes hacer Y te guías bien Si lo quieres hacer exactamente como yo Yo estoy usando un hilado fingering Si es un hilado delgadito Y con las agujas Bueno acá ya monté los 70 puntos Los monté con el método de cola larga Como me gusta a mí montar los puntos Si no lo sabes montar así Te dejo acá un video Donde te enseño Cómo se montan puntos De esta forma Si no igual los puedes montar Como a ti te guste Entonces a mí me queda el montaje de este lado Yo acá simplemente puedo Hacer un nudito Para que me quede bien Ahí Y yo voy a usar entonces El Magic Loop Porque tengo muy poquitos puntos Y el cable más cortico que tengo No me alcanza Entonces para esto Se los vuelvo a mostrar También tengo otro video Donde les enseño Esa técnica paso a paso Que se las dejo acá arriba Acá simplemente hay que Partir como los números O dividir los puntos Perdón Hay que dividir los puntos en dos Y sacar Cable por un costadito Así Ahí estamos Y Vamos a dejar los puntos Tenemos que primero Fijarnos que no estén retorcidos Ni nada Que estén todos bien derechitos Y los puntos Que tenemos acá atrás Que tienen el Que tienen la hebra Acá Van en el cable Si saco esta aguja Y los pongo por atrás Y adelante Tejo Los puntos Que voy a empezar A tejer Entonces así Me quedan puntos En el cable Puntos en esta aguja Y acá Entonces Yo voy a tejer Entonces punto elástico Vamos a poner Un marcador de puntos Que les muestro Como lo aseguro yo acá Para tener el comienzo De vuelta Y acá simplemente Vamos a tejer Este primer punto La hebra No me olvides decirles Siempre tiene que ir por arriba Acá me quedo Por abajo Siempre la hebra por arriba Aquí va el ovillo Pongo el marcador Yo esta otra hebrita La voy a esconder luego Si Y simplemente Esta otra hebrita Que se me fue La voy a esconder luego Tengo la hebra Que va el ovillo Por arriba Si ven Así Por arriba Junto Estos dos puntos Acá Y tejo Este primer punto Del derecho Luego tejo Un revés Y estos dos puntos Que acabo de tejer Los voy a pasar Para atrás Así Jalando la aguja Para que me quede El marcador de punto Ahí Como asegurada Entonces volvemos Ahí hice un revés Entonces me tocaría Un derecho Un revés Un revés Un revés Y voy a hacer así Por todos los puntos Que tengo En esta aguja Cuando termine Estos primeros puntos Doy la vuelta Y los puntos Que tengo En el cable Los paso A esta aguja Si Los puntos De atrás Donde está El hilado Van al cable Primero Así Acá es más fácil Montar estos En la aguja El hilado Siempre por arriba Y acá Yo había terminado En un derecho Y voy a hacer Entonces Un revés Un derecho Entonces ahora Voy a tejer Un revés Paso el hilado Por acá adelante Y tejo Un revés Y lo jalo Bien Para que quede Bien unido Al punto de atrás Derecho Revés Y esto es lo que Vamos a repetir Simplemente Hasta tejer Los 6 centímetros O los centímetros Que tú quieras En punto elástico Bueno Una vez ya Termino Los 6 centímetros Que necesito Tejer En elástico Uno por uno Vamos a doblarlo Si Para que nos quede Doble Si Yo hice 6 centímetros Para que me quede 3 al final Entonces voy a Ubicar este primer punto Por el lado de atrás Si Esta primera hebrita De acá También la pueden Ubicar acá Si Es estas Hebritas Lo vamos a doblar Y vamos a usar Y vamos a usar Estas hebras Que son las del comienzo Si Para Coser Y Tejerlo doble Si Entonces ahí Voy a volver a poner Mi Marcador de punto Y vamos a tejer Una vuelta En derecho Si Esta vuelta La podemos hacer Ya en derecho Y la voy a seguir Haciendo por ahora Con El Con la aguja 325 Si Antes de cambiar De aguja Entonces ahora Vengo acá Agarro Esta hebrita La aguja y vamos a ir así por toda la vuelta así simplemente tejiendo el punto con el punto que es el de abajo y levantamos la hebra la montamos la hebra la montamos la hebra la montamos la hebra la montamos y ahora entonces voy a cambiar de agujas voy a cambiar de agujas por las del número mayor en mi caso son las 350 y voy a empezar a tejer simplemente acá pongo esta aguja donde está esta la puedo sacar un poquito así y tejo este primer punto y así voy a ir tejiendo toda la vuelta y esta la puedo sacar así vamos trayendo acá y vamos tejiendo ya todo punto derecho vamos a tejer punto jersey o sea siempre tejiendo punto derecho hasta la altura que dijimos para el cuerpo antes de hacer las disminuciones bueno acá llegué a un total de 10 centímetros entonces ahora lo que vamos a hacer es empezar a hacer las vueltas de disminuciones vamos a hacer 6 vueltas de disminución y vamos a empezar haciendo una disminución cada 6 puntos entonces vamos a tejer 6 puntos desde el comienzo de vuelta ahí llevo 2 3 4 5 6 y disminuimos simplemente tejiendo 2 puntos juntos del derecho volvemos 1 2 3 4 5 6 y tejemos 2 puntos juntos del derecho y así vamos a terminar la vuelta y acá a mi justo me dio terminar con 6 puntos pero si les da una disminución y les quedan 3 4 5 no pasa nada terminan de tejer esos puntos y listo ahora la próxima vuelta vamos a tejer una disminución cada 5 puntos entonces vamos a hacer vamos a tejer a tejer 3 a tejer 3 a tejer 2 2 3 4 y 5 y hacemos una disminución de la misma manera 2 puntos juntos del derecho 1 2 3 4 5 y 2 puntos juntos del derecho 1 2 3 4 y 5 y 2 puntos juntos juntos del derecho y así vamos a ir hasta terminar la vuelta ahora en la próxima vuelta vamos a hacer cada 4 y van a ver que es como una secuencia cada vuelta vamos haciendo cada 4 cada 3 cada 2 entonces acá vamos en cada 4 y hacemos lo mismo tenemos 4 puntos y hacemos una disminución 1 2 3 4 y una disminución y así hasta terminar la vuelta en la próxima vuelta vamos a hacer cada 3 entonces 1 2 2 3 4 1 2 3 4 y una disminución 1 2 3 y una disminución 1 2 3 y una disminución y así vamos a terminar la vuelta ahora la vuelta ahora la vuelta ahora la vuelta que sigue es cada 2 entonces Natürlich los dos cada 2 y en los próximos dos hacemos la disminución 1, 2 y disminución y así vamos a terminar la vuelta voy a aclarar que estas vueltas de disminución se hacen independientemente de la cantidad de puntos que tengas por eso te digo que si al final no te queda como exacto la disminución y te quedan en este caso dos puntos no pasa nada, acá me pueden quedar tres lo que sea, no importa si ahora cuando uno empieza a disminuir dos cada dos o cada uno pues ya es más difícil que acá no le quede exacto pero cuando era cada cuatro o cada cinco acá hice cada cinco y me quedaron seis puntos entonces no importa porque si hacemos estas disminuciones para ir cerrando el gorrito así que no importa cuántos puntos tengas en tus agujas si no estás exactamente usando lo mismo que yo si estás haciendo este gorrito más grande o lo que sea según los cálculos que te hayan dado por ahí no tienes exactamente los mismos puntos que yo no importa igual sigues estas seis vueltas de disminución y ahora en esta vuelta que sigue vamos a hacer uno y en el próximo los próximos dos disminuimos hacemos uno y en el próximo los próximos dos disminuimos y así vamos a terminar la vuelta y en la última vuelta vamos a hacer todos juntos del derecho que significa esto que vamos a disminuir en todos los puntos entonces vamos a ir tejiendo dos puntos juntos del derecho dos puntos juntos del derecho entonces acá yo tengo que traer este punto para acá ya puedo puedo sacar este marcador traigo todos estos puntos para acá subo la aguja y acá este sería mi comienzo de vuelta entonces voy a hacer dos puntos juntos así ahora otros dos puntos juntos esto significa tejer todos los puntos juntos del derecho y ir disminuyendo así y acá justo me da para hacer todos de a dos pero si tuvieran un número imparado para este momento entonces si les queda hacer una disminución y les hubiera quedado un punto más no pasa nada lo tejen y listo entonces yo acá terminé con cuatro, cinco, seis, siete, ocho con nueve puntos si hubieran tenido uno extra acá no importa lo tejen del derecho y listo y hubieran quedado con en vez de nueve diez o el número que les haya quedado entonces ahora lo que vamos a hacer es cortar la hebra una hebra larguita vamos a enhebrar una aguja lanera y vamos a pasar estos puntos para acá y vamos a empezar a pasar todos los puntos a la aguja lanera así 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 y acá lo que se hace es jalar la aguja para este lado perdón por todo el ruido que está haciendo y pasamos así 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 todos estos puntos jalamos bien y cerramos bien el huequito que queda bien bien cerradito podemos hacerle otra vez pasar de nuevo por todos los puntitos de nuevo una vez que el huequito esté bien bien cerrado acá nos pasamos para atrás para por debajo pues y acá ya escondemos este este hilado y el hilado del comienzo sí y así terminaríamos ya el gorrito bueno entonces ahora vamos a bordar esta florecita si yo lo voy a hacer en el mismo hilado si ustedes lo pueden hacer si quieren con otros colores pero yo lo quiero hacer en el mismo hilado y se las voy a enseñar a bordar entonces acá lo único que hay que hacer o sea cuando van a empezar simplemente hacen insertar el hilado nuevo que tengan en donde quieren que sea el centro de la florcita si donde quieren que empiece y ahí vamos a empezar si pero como acá yo ya terminé esta flor entonces sería para la segunda flor que ustedes hagan para no tener tantos hilos que esconder yo voy a usar esta misma hebra y voy a decidir donde quiero si hacer la otra entonces digamos yo la voy a hacer vamos a ponerlo acá vamos a ponerlo acá ustedes pueden hacer un dibujito y ver donde quieren hacer yo la voy a hacer más o menos acá la voy a hacer acá entonces me puedo poner un marcador de punto o algo para hacer lo siguiente vamos a decir que acá va a hacer el centro de la segunda flor pueden ser más unidas si queremos o puedo hacer un poquito más unidas acá entonces lo puse ahí para yo venir por detrás de él lo puse acá para yo venir por detrás del tejido y ir como digamos medio escondiendo esta hebra y irme como si estuviera escondiendo la hebra hasta llegar si lo más disimulado es decir como recorriendo los puntos para que no quede con mucho relieve y yo me voy metiendo como por donde son los puntos así para que nos quede bien ahí y acá ya podría entrar por este huequito entonces yo voy a entrar por ahí para llegar acá donde tengo mi marcador y acá empezar ya a bordar si esto simplemente como para no estar cortando todas las hebras entonces qué vamos a hacer yo decido cuál va a ser el centro cierto y voy a entrar por ese mismo huequito con mi aguja y voy a salir donde quiero que sea como esta puntica del pétalo entonces yo más o menos voy a hacer que sean como tres punticos por allá y este hilado que tenemos acá lo voy a poner así como alrededor de la aguja y acá tenemos el primer el primer pétalo el primer pétalo entonces para cerrarlo venimos acá nos metemos un poquito más allá para que se haga el cierre y salimos así y ahí ya tenemos nuestro primer pétalo para el segundo vuelvo a entrar en el centro vuelvo a salir por ahí mismo vuelvo a entrar y a salir por un poquito más allá puede ser acá para hacer el pétalo vamos a salir acá doy la vuelta así con el hilado y para cerrarlo entro como un poquito más atrás del pétalo y voy hacia atrás y acá tengo el segundo pétalo para el tercero hacemos siempre lo mismo salimos desde el centro volvemos a entrar por ahí y salimos hasta donde queremos que llegue el pétalo yo quiero que salga más acá acá bueno antes de esto rodeamos la aguja y hacemos así y vamos hacia atrás para para cerrar el pétalo si me llevo tres por este lado de acá voy hacia arriba lo cierro y para hacer el último pétalo vuelvo a salir por la mitad y acá y acá decido hacia donde quiero hacerlo pero tiene que ser siempre como el lado derecho del otro de esta hebra así así rodeamos y cerramos y así tenemos la segunda florecita vean que es súper fácil de hacer y ahora para hacer ay perdón se me fue ahora para hacer el centro vamos a miren donde quede con el hilo entonces yo me voy a venir para que no me quede una hebra así yo voy a venir porque acuérdense que este gorrito está pensado para una bebé y no queremos que le vaya a molestar ninguna tirita ni nada entonces vamos a entrar no por el centro centro sino como por un ladito por alguna hebrita por ahí del ladito que encuentren por acá así voy a entrar que sea lo más cerquita al centro pero no en el centro centro voy a poner mi aguja así acá así y voy a enrollarla tres veces esto es el nudo francés en borda voy a darle como tensión a esta hebra que tengo acá con el dedo y ahora sí busco el centro centro con la aguja vamos de vuelta dos, tres vamos a buscar donde está el centro centro acá y voy a insertar dándole acá tensión a esta hebra voy a venir por acá voy a ir jalando y ahí ya nos queda el céntrico vean que linda que queda un poquito más si queremos así y ahí nos quedan las florecitas entonces ahora ustedes pueden hacer un dibujo y ver cuántas quieren hacer ver dónde las quieren poner esto ya es libre yo lo voy a hacer un par más y volvemos bueno chicas y así queda entonces el gorrito terminado si yo le hice estas florecitas más lo voy a dejar así así que bueno espero que te haya gustado que lo hagas en todos los tamaños no solo puede ser para bebés sino que puede ser para tamaños más grandes sigue las instrucciones los cálculos y nos vemos entonces en un próximo video no te olvides de darle like de comentar de compartir este video con todas tus amigas y amigos tejedores comenta gorro tejido de bebé así puede llegar este video a más personas te mando un beso y nos vemos en un próximo video